Hola, ¿cómo están? Les he traído un nuevo video donde les voy a mostrar paso a paso cómo poner una imagen en un tazón. Comenzaremos por el primer paso que es buscar el archivo que queremos poner en nuestra taza. Nosotros acá tenemos un archivo previamente definido que es este que está acá el cual ya tiene las dimensiones que tiene la taza. Estas dimensiones son 20 centímetros de largo por 9 centímetros de alto. Una vez que lo haya seleccionado vamos a ir a imprimir la imagen en formato espejo en una impresora ya dispuesta para el sistema de sublimación. Vamos a poner la opción en foto en foto. El tamaño de la hoja va a ser a 4 y el diseño de la página va a ser en imagen reflejada que es el que nos permite dar este efecto en el tazón. Una vez hechos estos pasos vamos a presionar imprimir. Una vez que se haya realizado la impresión vamos a dejar que el diseño previamente se seque y vamos a cortar muy cuidadosamente el diseño. También vamos a prender la máquina para que llegue a la temperatura óptima para que realice nuestro proceso. Vamos a seleccionar nuestro tazón el cual tiene que ser una taza para sublimación. Cortamos el diseño. Una vez que éste ya esté previamente seco revisamos que no tenga manchas y vamos a poner un papel pegado con una cinta adhesiva y lo vamos a poner de esta forma. Excelente. Vamos a pegar nuestro diseño con la cinta adhesiva para que quede sujeto y no se nos mueva nuestro diseño. Una vez realizado este proceso lo vamos a poner en nuestra máquina para sublimación. Lo vamos a hacer de esta forma y con mucho cuidado procurando que el diseño no se mueva del tazón. Y luego de esto vamos a mover la palanca hacia nosotros para que éste quede bien sujeto al tazón. Luego presionamos el botón el cual le va a dar la temperatura indicada para que éste pueda adherir la imagen a la cerafina. Una vez terminado el proceso que dura aproximadamente 3 a 4 minutos va a sonar un pito o la máquina misma dará una señal mediante el visor. Sacamos nuestra taza cuidadosamente tomándola de la oreja sin tocar la cerámica y vamos a sacar la cinta adhesiva que sujetaba nuestro diseño. Y como ven el resultado fue excelente. Espero amigos que este vídeo te haya sido de mucha utilidad y recuerda suscribirte a nuestro canal Busco Ideas. Nos vemos en un próximo vídeo. Maestro 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 Ja